El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el huracán Pamela se localizará al sur de la península de Baja California, aproximándose hacia Sinaloa. Su amplia circulación ocasionará lluvias puntuales muy fuertes e intensas que pueden generar crecidas de arroyos o deslaves, así como inundaciones en el noroeste y occidente del territorio nacional. Además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de Jalisco y muy elevado en las costas de Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur. Por otra parte, el nuevo frente frío número 4, que se extenderá sobre el noroeste y norte del país, interaccionará con la corriente en chorro, produciendo rachas fuertes a muy fuertes de viento, con tolvaneras en el noroeste y norte de México. Finalmente, la nueva onda tropical número 36, ubicada al sur de Quintana Roo, incrementará la probabilidad de lluvias en la península de Yucatán y el sureste del país. ¡Gracias! ¡Gracias!